Cierra la señora Solana su intervención y dice ¿Cómo nos encontramos el Gobierno en el año 2015? Le voy a decir cómo se encontraron el Gobierno en el año 2015, señora Solana. Mejor sistema sanitario de España. Mejor. Mejor sistema educativo de España. Uno de los mejores sistemas de protección social de España. Y la comunidad en la que menos impuestos pagaba la clase media y trabajadora. Una comunidad envidiada, donde se generaba empleo y donde más empleo había. ¿Y qué nos han dejado ustedes cuatro años después? Por eso de lo abay ya no tiene la presidencia del Gobierno, señora Solana. Porque somos la comunidad que más impuestos paga. Y porque hoy ya, desde el punto de vista sanitario, no somos la mejor comunidad de todos. No tenemos el mejor sistema sanitario de España. Si salen aquí, salgan aquí. Y, en fin, cada uno puede decir lo que quiera. Pero un poquito de rigor no vendría mal. Y menos egos tampoco vendrían nada mal. Y. Y. Si. Gracias por ver el video.